El 6 de mayo, el rey Carlos se convierte en rey de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y algunos territorios de ultramar. Carlos III asume la regencia después de su madre, la reina Isabel II, y también se conoce quién será el próximo rey después de Carlos. Primero son los descendientes directos del monarca. Es por eso que el príncipe William es actualmente el número uno en la línea de sucesión al trono. Como la regencia siempre pasa por línea directa, su hijo mayor, el príncipe George, ocupa el segundo lugar. Le siguen sus hermanos Charlotte en tercer lugar y Louis en cuarto lugar. Dado que el príncipe William no tiene descendientes directos además de sus tres hijos, la línea de sucesión continúa con el próximo descendiente del rey Carlos, el príncipe Harry. Se encuentra en quinto lugar. Sus hijos Archie y Lilibet ocuparon el sexto y séptimo lugar. Esos serían los descendientes directos del rey Carlos a votados, pero la línea de sucesión va más allá. Los siguientes son sus parientes más cercanos. En realidad, su hermana, la princesa Ana, debería seguir la línea. Después de todo, es la segunda hija de la reina Isabel II después de Carlos y la más cercana a él en la línea de parentesco. Sin embargo, la regla del primogénito aún no se aplicaba al nacer, sino que se prefería a los descendientes varones. Es por eso que Ana está después de todos sus hermanos en la línea de sucesión. En lugar de la princesa Ana, el príncipe Andrés ocupa el octavo lugar. Su hija Beatriz y su hija Siene ocupan el noveno y décimo lugar. Su hermana, la princesa Eugenia, está en el undécimo lugar. Su hijo August sigue un rango detrás de ella. Eugenia está actualmente embarazada de su segundo hijo, que luego ocupará el puesto 13. El siguiente puesto está en manos del hijo menor de la difunta reina, el príncipe Eduardo. Le siguen sus hijos James y Louise. Finalmente, en el puesto 16 se encuentra la princesa Ana, cuyos hijos y nietos completan el top 20. Por supuesto, también hay muchos más lugares en la sucesión. Sin embargo, estos reciben poca atención. Después de todo, es poco probable que la mayoría de los miembros de la realeza terminen alguna vez en el trono. A excepción de los descendientes directos de Carlos, el lugar en la línea de sucesión de los Sangre Azul tiene poca importancia.